Bien, pues vamos a empezar un poquito con Kotlin, a ver los detalles de este lenguaje. Y es que lo primero que hay que conocer de Kotlin es que nace con el objetivo de suceder a Java como lenguaje en general. ¿Vale? Entonces tenemos que conocer un poquito las características de Java. Java es súper utilizado y está en muchísimos dispositivos porque normalmente uno de los problemas que te encuentras a la hora de programar con muchos lenguajes es que ese lenguaje, tú lo que programas está destinado prácticamente a una arquitectura, a una máquina muy concreta. Y si lo quieres hacer para otro tipo de arquitectura, pues tienes que crear otra versión del programa que esté destinada a esa otra arquitectura distinta. Con Java lo que hicieron fue darle un enfoque distinto. Es que tú escribes código, digamos el mismo código para todas las plataformas y lo que hay que hacer es instalar una cosa que se llama máquina virtual de Java en cada uno de los dispositivos donde vas a querer ejecutar ese código. Entonces esa máquina virtual sí es distinta dependiendo del dispositivo donde lo estás instalando, pero que por otro lado que esa máquina sea distinta, o sea, es distinta, digamos que de puertas para adentro del dispositivo, pero para afuera, para ti como programador, es exactamente igual o tiene prácticamente las mismas características, la máquina virtual que tienes en un móvil que la que tienes en tu ordenador. Entonces el código que tú tienes que escribir cuando estás escribiendo Java es prácticamente el mismo, sea para una aplicación móvil que para un ordenador que para una lavadora conectada. Entonces ese concepto de máquina virtual es muy potente y permite que Java esté en infinidad de sitios. A partir de ahí es como, vale, pues Java ya tiene cierto tiempo, ya está, ya se le empiezan a notar las carencias, se empiezan a notar cosas que se pueden hacer de manera más sencilla y entonces en cierto momento se empieza a plantear que hay que buscar alternativas. Entonces ahí es cuando nace Kotlin, que se anuncia en 2011 y se publica en 2012. Son diez años ya, por lo menos desde que estoy grabando ya este, vamos, en el momento actual, son diez años desde que fue publicado. Diez años no es mucho para el lenguaje, ¿vale? Un diez años es un lenguaje que está prácticamente empezando. Hasta que no pasen unos cuantos años más no llegará a su máximo potencial. Java ya tiene, os lo digo de memoria, pero creo que ronda los 40, 30 años, ¿vale? Para que os hagáis una idea, entonces, pues eso se va anotando. El lenguaje de Kotlin está bajo licencia Apache, es decir, que cualquier persona puede coger, realizar una copia de Kotlin, que puede realizar modificaciones sobre el propio lenguaje. Otra cosa es que luego las acepten y las publiquen, pero tú por poder podrías. Y es algo que, bueno, siempre es bueno, ¿vale? Que esté así porque quiere decir que si la empresa que está detrás de Kotlin, que es la de IntelliG, que es la que al final es el IDE que vamos a utilizar más adelante, la que está detrás del propio lenguaje, que sea libre, pues nos ayuda a que si un día esa empresa quiebra o desaparece o lo que sea, pues el lenguaje no se va a ver afectado porque va a seguir existiendo. Bien, pues el lenguaje de Kotlin, si bien fue creado en 2012 y publicado, no fue adoptado en Android hasta el 2017 y en ese momento, cuando ya definitivamente Google dice, oye, vamos a apostar por él, se transforma en el lenguaje principal, que conviviendo con Java todavía, pero ya es el lenguaje principal de la programación en Android. Y os vais a encontrar todos los tutoriales, van a estar escritos en Kotlin, la mayor parte de los ejemplos, las plantillas y demás, pues ya prácticamente todo es Kotlin, y en Java solo van quedando cosas residuales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que tiene unas características muy, muy, muy buenas, Kotlin, y la primera es que es compatible con Java. Lo que os decía, Java tiene mucho más tiempo, se han hecho un montón de aplicaciones utilizando Java, y de repente aparece un lenguaje nuevo que quiere competir con él. Pues, ¿qué es lo que puedes hacer lo primero? La primera cosa interesante que tienes es que Kotlin es compatible con todo lo que hayas hecho ya en Java. Es decir, tú puedes crear un proyecto que esté en Java, y en cierto momento decir, oye, le voy a empezar a meter Kotlin. Y prácticamente sin necesidad de grandes cambios, puedes ir metiendo pequeños ficheros, pequeñas clases y demás, escritas en Kotlin dentro de tu proyecto en Java. Y poco a poco ir sustituyéndolo. Por ejemplo, pues, es algo que si empezáis a, o si os decidís a aprender Kotlin y a avanzar por ese camino, pues es muy posible que, llegado es el momento de entrar en una empresa, que os encontráis en un proyecto que tiene cosas todavía escritas en Java, y que su objetivo es ir poquito a poquito transformándolas en Kotlin. E iría por ahí la cosa. Por ahora os he estado hablando que Kotlin, bueno, pues, que va muy enlazado al mercado de las aplicaciones móviles. Eso principalmente es porque Google adoptó oficialmente, como lo que os he contado antes, como lenguaje principal para la programación de Android. Entonces eso le dio un empujón muy fuerte. Kotlin se expandió por esa vía, digamos, pero no es la única, ¿vale? O sea, tú con Kotlin no te limitas, o no estás limitado a hacer solamente aplicaciones para móviles. Es más, en este curso, como es una introducción, no nos vamos a meter en la complejidad de programar aplicaciones móviles, nos vamos a centrar en el lenguaje en sí mismo, por lo que no vamos a utilizar en ningún momento nada que tenga que ver con los móviles. Va a ser puramente Kotlin. ¿Y qué es lo que podrías hacer? Pues desde los servidores, o sea, desde el backend, podrías hacer aplicaciones para PC, ¿vale? Podrías hacer aplicaciones para IoT, para el internet de las cosas, o para cualquier, prácticamente cualquier otro uso que se te ocurra. O sea, es un lenguaje completamente versátil y lo vas a tener ahí para prácticamente lo que tú quieras. Yo ya sí que he visto servidores que realizan esos servidores que están hechos en Kotlin, utilizando Spring y demás, y funcionan muy bien. Bien, ¿qué características principales tiene además de estas? Pues que es orientado a objetos, como prácticamente todos los lenguajes modernos, están orientados a objetos, ¿vale? Es una forma, al final la programación orientada a objetos es una forma de organizarte tú a la hora de crear código para que seguir los patrones de lo que se denomina programación orientada a objetos, pues Kotlin te lo va a facilitar. Otra de las características superimportantes de Kotlin es lo que se denomina protección contra nulos. Y esto se demostró o se ha visto en estadísticas que, pero por muchísima diferencia, lo que causa más problemas en Java, o sea, el error típico que te encuentras en Java, está relacionado a que una variable que debería tener un valor, ese valor no está, o que tú esperas que tenga un valor, ese valor no existe y realmente está vacío. Entonces eso en Java es una fuente de problemas brutal, que acaparaba, pero no me acuerdo la cifra exacta, pero rondaba el 70% de todos los errores que se estaban recolectando de esa plataforma. Entonces Kotlin lo que dice es, vale, pues voy a internamente gestionar esos nulos, o sea, voy a hacer que tú, o a obligarte de alguna manera, que tú gestiones bien esos nulos para que no te pasen lo que nos está pasando con Java. Entonces ese es el principal cambio que nos vamos a encontrar. Luego, por otro lado, también otra característica es que es moderno. Eso parece una tontería, pero después de tantos años trabajando sobre Java se ha visto qué es lo que se usa mucho, qué es lo que se utiliza poco y qué trozos, por ejemplo, qué trozos de código estoy escribiendo siempre en bloque que siempre son prácticamente iguales y que no cambia mucho. Pues en Kotlin dicen, hombre, pues si siempre se está haciendo esto así, te voy a hacer una forma más sencilla o te voy a dar una forma más sencilla de que hagas eso mismo escribiendo menos código y más rápido. Entonces esa es la parte de moderno. O sea, es una mejora de, vale, ya sabiendo cómo se utiliza el anterior, vamos a hacerlo de tal manera que ahora sea mucho más sencillito de hacer y más rápido y más ligero y más fácil de leer incluso. Por otro lado, ¿qué más nos encontramos? Con que está muy ligado a Android. Todo lo que el propio Google con Android les dio un apoyo desde muy temprano a los de Kotlin, siempre ha habido también desarrollos dentro de Android y Android ha influido en qué es lo que tienen que desarrollar los creadores de Kotlin para que el desarrollo de ambos, el desarrollo de aplicaciones Android junto con el de Kotlin vayan como muy de la mano, que las funciones que están sacando Kotlin sirvan de manera muy clara a mejorar la programación en Android. Y a su vez, en Android, cuando van creando nuevas funciones, ya cuentan con los añadidos que hay en Kotlin para que sean de manera más sencilla. Eso se puede ver de una manera muy sencilla descargando prácticamente que todavía los hay. Un ejemplo hecho en Java completamente y un ejemplo hecho en Kotlin aparte. Si comparas la cantidad de líneas de código que genera uno respecto a la que genera otro, para hacer exactamente lo mismo, es cuando te das cuenta de alguno de los beneficios, tanto de que sea moderno como de que esté muy ligado a Android en su desarrollo. Bueno, aparte de las características que os he contado, hay una que es todavía un poquito a futuro, que ya ha salido, está ahí, pero todavía no está 100% extendida, pero que va a ser algo realmente interesante, y es lo que se denomina Kotlin Multiplatform. Bueno, ¿qué es básicamente? Vosotros sabéis, y os he contado un poquito antes, que tenemos las aplicaciones de iOS, que necesitas tener un dispositivo de Apple, que vas a necesitar aprender un lenguaje que se llama Swift, que en el fondo es bastante parecido a Android, pero no te vale solamente con saber Kotlin, o sea, necesitarías hacer un pequeño estudio sabiendo Android, sabiendo Kotlin, es relativamente sencillo de hacer, pero necesitarías aún así dedicarle un poquito de tiempo para aprender cómo programar en iOS. ¿Y cuál era el problema? Pues que al final las empresas tenían que tener dos aplicaciones distintas, una de iOS y otra de Android completamente separadas. Pues hace no mucho, estamos hablando de un año, un poquito más, ha nacido lo que se denomina Kotlin Multiplatform, que es que la parte de la interfaz gráfica de las aplicaciones, es decir, los botones y todo eso, son muy distintos en Android y en iOS. Como son muy distintos, eso no se va a poder juntar por ahora, pero sí que han sido capaces de crear, que la parte esa que no se ve, por ejemplo, el acceso a la base de datos, las conexiones a Internet, cierto tipo de cosas que van por ahí detrás, que son más como debajo del capó, pues que esas cosas se puedan hacer solamente en lo que es Kotlin Multiplatform. Es escribir esa parte en Kotlin, que esté detrás, funcionando todo en Kotlin, o todo, más bien, escrito todo en Kotlin por detrás, y que las distintas aplicaciones de iOS y de Android tengan esa parte detrás en común hecha. Lo cual ahorra mucho trabajo, ahorra mucho tiempo, y que solucionas el bug o el problema que te encuentres en una, lo estás solucionando también en la otra. Este, ya os digo, es todavía, no es experimental, pero todavía no está muy extendido, pero es algo que realmente puede ser muy, muy, muy interesante, y que, porque primero, va a ahorrar mucho dinero a las empresas, y todo lo que puede ahorrar dinero a las empresas es algo que baja, que es fácil que tenga muchísima repercusión en un futuro cercano. Gracias.